Bienvenidos a todos ustedes que se unieron a nosotros para hablar con Julia Bascon sobre la discapacidad no es una mala palabra. Nosotros estamos acá con X-Mind, que es una organización que nosotros tenemos para todos ustedes que son familiares con X-Mind. Nos comunicamos que somos una asociación sin fines de lucro y trabajamos con los pacientes y estudiantes de autismo. Antes de empezar, me gustaría informarles que nosotros tenemos interpretación simultánea que está disponible durante esta presentación. Entonces, si ustedes quieren escucharla en español, por favor, ustedes deben hacer clic en la botonera que tiene, está escrito interpretación. También puede poner preguntas en el chat, pero si usted tiene preguntas para Julia, ustedes pueden hacerlas también, escribiéndolas en la cajita de preguntas y respuestas. Entonces, si ustedes quieren mantener su privacidad, podemos someter sus preguntas sin su nombre. Entonces, nosotros vamos a estar a las ocho de la noche y ustedes tendrán tiempo para escribir sus preguntas. Estamos muy orgullosos de estar acá y presentar nuestra conferencista, Julia. Ella ha escrito cosas y trabajado con personas autistas que nosotros recomendamos muy bien. y también trabaja con instituciones de cuidado, de salud. Yo trabajo con Julia, trabajé con ella y una de las personas con más conocimiento sobre las discapacidades. Ella es muy buena en provocar y proporcionar informaciones. Entonces, sin decir nada más, Julia, por favor, bienvenida. Hola, muchas gracias. Es muy bueno estar acá. Gracias por tu introducción. Soy Julia Bascom. Ahora voy a poner mis diapositivas acá. Bien. Yo voy a hablar sobre la identidad de discapacidad y sobre las prioridades de los estudiantes. Listo, muy bien. Entonces, yo soy Julia Bascom. Yo soy directora de la Defensoría para los Derechos de los Autistas. Nosotros trabajamos con estas organizaciones autodefensas. Todos en mi cuerpo directivo, en mi equipo, trabajan con discapacidades y autismo. Entonces, nosotros sabemos lo que estamos hablando. Nosotros tenemos la defensa de muchas políticas volcadas para las personas que no tienen condiciones. Entonces, nosotros no necesariamente hacemos el soporte a la familia. Como X-Mind dijo, nosotros damos el soporte a la persona con autismo. Nuestro sitio web es ASAN, si ustedes quieren. Es el AutisticSelfAdvocacy.com. Ustedes puede que no sepan nada sobre nuestro trabajo, pero nos van a conocer en nuestro sitio web. Muy bien, yo recién dije exactamente todo lo que estaba en esta diapositiva. Entonces, esto quiere decir que nosotros realmente creemos que el autismo es una discapacidad y creo que las personas deben trabajar bastante con eso. Yo voy a hablar un poco más sobre eso después. La primera cosa que quiero hablar con ustedes es cómo nosotros pensamos sobre el autismo y cómo hay distintos enfoques sobre esto para que nosotros pasemos a pensar sobre eso. Próxima diapositiva. Entonces, ustedes deben haber escuchado la palabra neurodiversidad, pero yo quiero tomar algunos minutos para hablar sobre las personas, sobre el significado de esta palabra neurodiversidad. Es una palabra que es corta para muchas cosas. Habla de la parte neurológica y diversidad al mismo tiempo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros escuchamos que sabemos que no es verdad. Cada una de las personas es distinta. Y hay estándares que surgen sobre cómo las personas se comportan. Y nosotros pensamos, y hay muchas cosas que, tenemos muchos nombres para la misma cosa. Y uno de estos estándares, el llamado de neurología, después tenemos la diversidad del autismo, que es una de las distintas maneras de las variaciones neurológicas que pueden ocurrir naturalmente. Entonces, el autismo no es necesariamente bueno. Es un hecho de la vida. Es una manera como una persona puede tener su cerebro. Una de las cosas que nosotros podemos hacer familiares, es decir, que nosotros podemos encontrar la idea de que el autismo es, la persona que tiene autismo es distinta, no bendecida, de no tener cerebro, pero es una cosa distinta. Entonces, nuevamente, hay maneras distintas de tener planes para eso. Y una gran cosa que nosotros podemos tener para poder fortalecer, es muy importante para la humanidad y el ser humano, que todas las personas autísticas y las otras personas tienen un cerebro distinto. Entonces, dicho eso, nosotros debemos repensar el autismo de una manera diferente. Nosotros debemos mirar a alguien que es distinto, de una manera distinta. No pensar que está, que es algo equivocado, pero sí pensar que hay diferencias. Por eso, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una persona que tiene algún tipo de estrés, nosotros vamos a hablar de pasión, entusiasmo, aunque sea algo muy específico y distinto. Esa es una de las cosas que nosotros recomendamos, de la pasión y todo eso. Si nosotros vemos a alguien sufriendo, nosotros vamos a hablar de algunos tipos de comportamientos y diferencias. Me gusta esta palabra porque describe la palabra, los niños y el cuerpo de uno que funciona de manera distinta. Al invés de decir que la persona está hablando de una manera distinta, debemos decir que está hablando de una manera bastante precisa. Al invés de decir que debemos pensar sobre eso, que no es una manera funcional, nosotros debemos decir que debemos encontrar una función para aquella porción. en vez de hablar si depende de alguien o no de alguien, nosotros debemos pensar independiente o no, debemos pensar que todos nosotros somos dependientes el uno del otro. Entonces, los niños necesitan obtener el soporte que necesitan. es una manera de una manera que tiene sentido para ellos. Al invés de hablar de maneras de desarrollo, nosotros debemos hablar de las distintas formas de desarrollo que existen y también la distinta velocidad de desarrollo de cada uno para desarrollar las habilidades en un orden distinto y en cada uno de los niños que funcionan de una manera distinta. Entonces, nosotros debemos tomar estas cuestiones automáticas y pensar nuevamente sobre nuestras ideas. Nuevamente, no hay ejemplos específicos, son cosas que nosotros escuchamos en las conversaciones, pero creo que es una buena manera de poder nosotros pensar nuevamente, repensar la manera como nosotros vemos el autismo. en este momento hay algo que nosotros debemos hablar sobre la diversidad que es la cuestión de que la neurodiversidad habla sobre autismo y la diferencia y no la discapacidad y yo quiero hablar un poco sobre eso. La diferencia entre diferencia y discapacidad es que el autismo es una diferencia neurológica y también es una discapacidad que ocurre al mismo tiempo en la misma persona, pero nosotros sabemos que hay un desarrollo distinto en cada una de las personas y no preocuparnos que el autismo no ocurre en las personas o que trae problemas para las personas, son cosas distintas y ocurren de manera distinta e impactan de manera distinta en las vidas de las personas. Esto significa que el autismo es una discapacidad, pero es algo muy crítico, la discapacidad es distinta y no es de la manera como nuestra sociedad piensa. Yo creo que nuestra sociedad siempre piensa que la discapacidad es algo médico, es algo que nosotros no queremos que suceda con nadie de nuestra familia. Entonces, la discapacidad tiene algunos movimientos. Nosotros debemos pensar en la discapacidad de una manera distinta. Entonces, hay muchas personas que viven con una discapacidad por mucho tiempo y debemos pensar en la discapacidad de una manera distinta. Entonces, nosotros debemos pensar que la discapacidad es donde nosotros percebemos que nosotros podemos tener una vida mejor aún teniendo esta discapacidad. Entonces, hay muchísimas otras maneras de nosotros pensarnos sobre la discapacidad y los modelos también. Entonces, nosotros llamamos esto de modelos de discapacidad. Entonces, nosotros podemos tener algunos modelos de los otros médicos y los sociales. Voy a hablar de dos maneras específicas que nosotros tenemos las discapacidades. Uno de ellos es muy común que son familiares para ustedes y otros les va a dar una manera distinta para ustedes poder pensar sobre eso. La primera manera que nosotros pensamos sobre discapacidad es el modelo médico. En este modelo médico de discapacidad es la manera como nosotros identificamos a las personas. Nos pensamos sobre discapacidad, nosotros pensamos en los problemas que alguien está teniendo y los problemas que están localizados en la persona, que puede ser en el cerebro, en el cuerpo o en la persona. Por ejemplo, el autismo puede ser un problema de mi cerebro y yo puedo quedar paralizado y mi discapacidad puede ser algo que puede afectar mi cuerpo y el enfoque es en la ausencia que no está en acuerdo con todas las otras personas. Entonces, nosotros pensamos ¿qué hay de mal con vos? ¿qué está equivocado? Entonces, nosotros debemos intentar remediar es encontrar un remedio para todo eso. Pero el objetivo es el objetivo de que tenemos un problema como nosotros podemos arreglar este problema de alguna manera y cambiar lo que tenemos que hacer terapia, ¿cómo podemos hacer eso? entonces, tal vez podemos intentar debe haber una cirugía que podemos intentar alguna medicación entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar eso? Son todos los tipos de clases de habilidades que nosotros podemos tener para poder hacer eso y pensarlo de una manera distinta para la misma cosa. Entonces, si tenemos un problema con esta persona y nosotros debemos pensar en cómo corregir el problema de aquella persona hay otro modelo de discapacidad también que es un otro plan entonces, pensando nuevamente sobre algunas de las políticas que tenemos podemos decir lo que nosotros tenemos autismo y una mujer con autismo y una silla de rueda y en un modelo médico nosotros miramos este escenario y nosotros decimos bien, acá tenemos el problema que ella no puede caminar entonces vamos a hacer fisioterapia una cirugía algo así en el modelo social de la discapacidad nosotros miramos a la mujer miramos a la discapacidad y miramos el problema que nosotros identificamos es que nadie se importó con eso para poder ayudar al ascensor por ejemplo entonces en el modelo social nosotros pensamos en el cuerpo y la mente y algunas veces decimos bueno lo que deja a la persona paralizada nosotros debemos enfocar en la manera en cómo el mundo la sociedad o nuestra comunidad puede ver la discapacidad de aquella persona para que nosotros podamos tener un mundo distinto para poder ayudar a esta persona pero el enfoque acá es en el déficit de la persona la debilidad de aquella persona en el mundo real cómo esta persona puede movimentarse en este mundo entonces nuevamente no es una perfección de si eso o si aquello entonces yo puedo querer que el médico me trate con un modelo médico el problema con la la cuestión con la discapacidad es que nosotros necesitamos más desarrollo para que esta persona pueda atender en toda su vida y nosotros debemos pensar realmente sobre eso próxima diapositiva esto es exactamente lo que he hablado recién es una historieta para ilustrar exactamente entonces tenemos una mujer en una silla de rueda que está frente a las escaleras y no puede subir a las escaleras entonces acá debemos acá decir acá sigue este camino bienvenido pero yo no tiene cómo seguir el camino y nosotros tenemos acá el modelo médico en una burbuja que dice que nosotros que la paralisia de ella es el problema y que deben curarla o utilizar alguna otra cosa y tenemos la cuestión social que dice que las escaleras son el problema entonces nuevamente no todo puede ser ilustrado en esta foto pero es una buena ilustración para mostrar cuando nosotros hablamos de la discapacidad entonces nosotros vemos el modelo de discapacidad para poder encontrar los problemas que las personas ven la discapacidad bien aún hablando sobre el modelo social de discapacidad la discapacidad no es una mala palabra discapacidad no significa que hay algo equivocado con la persona no es asustador no es malo tienes una persona con discapacidad en la familia discapacidad es una cosa natural de la existencia humana que siempre ocurre con las personas nosotros siempre vemos la discapacidad y como se ve la discapacidad por muchísimos años nosotros hemos hablado apenas utilizado un tipo de lenguaje quien supo en cien miles de años que era importante cuál era la cosa más importante cuál era la necesidad de la discapacidad que impacte en la persona como nosotros podemos verla ahora pero independientemente de las discapacidades las personas están acá ustedes deben pensar que en la comunidad de discapacidad que esto pertenece a un grupo más chico de personas pero si ustedes son se sienten afortunados por no tener una persona con discapacidad en la familia todo bien pero ustedes deben pensar que nosotros tenemos personas que tienen problemas visuales problemas de locomoción entonces es una cosa normal que puede suceder es una cosa natural entonces debemos pensar que las personas con discapacidad son personas completas de la manera como son aunque nosotros no tengamos el soporte para dar aunque la vida tenga disfuncionalidades pero es una persona completa nuevamente la discapacidad puede llevar mucho tiempo nosotros podemos llevar mucho tiempo con esta idea pero yo creo que las personas pueden relajar y respirar hondo y pensar que hay áreas de creencia que nosotros podemos ver por el hecho de pensar que todos tienen la capacidad de hacer como esto puede ser y darle confidencialidad a estas personas próxima diapositiva para dejarlo bien claro esto es exactamente sobre las cosas que yo he dicho y esto fue discutido por décadas y décadas hasta ahora la discapacidad para las personas que han experimentado el real significado de la discapacidad las personas en los Estados Unidos que son responsables por los derechos de discapacidad no eso no es una cosa para los derechos de discapacidad en 1990 y 8 las personas con discapacidades físicas y sus líderes tuvieron la intención de que estas personas necesitan necesidad 24 horas por día 7 días a la semana entonces las personas con poliomielitis con problemas en los pulmones y problemas cerebrales entonces nosotros debemos pensar en la discapacidad de la manera que ella fue institucionalizada o si la persona necesitaba tratamiento entonces estas ideas fueron las personas que iban a tratamiento y que venían a mi oficina para dar dos ideas entonces nosotros empezamos a tener las ideas para poder crear un soporte para las personas que tenían problemas entonces el apoyo aún es el enfoque para que las personas con discapacidad tengan una buena calidad de vida y son cosas que nosotros debemos pensar de una manera más relevante de tratar la discapacidad de la manera correcta no de una manera triste entonces tenemos todas estas ideas para las personas con esta autodefensa que nosotros tenemos para las personas que tienen discapacidad pero como se sabe tiene alguna habilidad funcional entonces antes del movimiento antes que se aplique el movimiento para los derechos de las personas con discapacidad nosotros debemos pensar en muchas otras cosas hay mucha historia acá y nosotros no tenemos tiempo para hablar de toda la cuestión histórica que nosotros tenemos acá hay una documentación llamada worth living y que sería bueno si ustedes quieren ustedes pueden echar una mirada para poder conocer el origen de la discapacidad en los Estados Unidos por supuesto que no es basado en la discapacidad de cerebrales entonces pero nosotros podemos ver lo que es aplicable o no específicamente uno de los enfoques que están por detrás de todo eso acá tienen el chat el link para ustedes pueden ver todo eso entonces vamos a pasar a la próxima diapositiva entonces realmente yo quiero tomarme un segundo para enfatizar y hablar sobre las personas que con discapacidad que ellos son personas que deben ser asistidas hay un gran movimiento ahora para este grupo de personas para saber si nosotros podemos hablar para saber si las personas tenemos discapacidad intelectual como ellos parecen ser son artísticos muchas veces entonces para todas estas ideas ellas son esenciales para esa neurodiversidad entonces nosotros debemos incluir a las personas con discapacidades discapacidades intelectuales personas que no hablan pero que tienen un gran reto desafío y nosotros debemos pensar que la neurodiscapacidad neurodiversidad es una realidad está bien necesitar apoyo está bien necesitar un soporte las personas aún se sienten personas que merecen el control de sus vidas entonces yo creo que es lo más importante para las personas que tienen las discapacidades que no tienen una buena manera para comunicarse que no necesariamente saben cómo obtener la ayuda pero que necesitan ayuda todas las ideas que nosotros hemos hablado nosotros debemos aplicar esto para todas las personas autistas y esto debe estar muy pero muy bien claro para todos nosotros y también en nuestra sociedad para poder encorajar a las personas a pensar nuevamente sobre estas cuestiones de estos grupos yo apenas quiero ser bastante clara con las ideas que nosotros debemos incluir a todo eso cuando nosotros hablamos de la neurodiversidad muy bien entonces yo voy a pasar mucho tiempo ahora hablando sobre la autodefensa y voy a explicar cómo esto está conectado con las ideas de autodefensa para la discapacidad entonces este va a ser realmente el enfoque que nosotros tenemos acá esta noche entonces son ideas muy importantes acá aquí aunque a pesar de todo lo que ustedes han escuchado yo creo que las personas autistas ahora se van a volver adultos nosotros no vamos a ser niños para siempre entonces nosotros debemos estar preparados para eso nosotros hemos hecho un trabajo muy malo al preparar nuestros niños autistas para volverse adultos en nuestra sociedad nosotros pensamos mucho sobre la cuestión de la discapacidad pero no los preparamos entonces la autodefensa es la clave para poder ayudar a nuestros niños para que estén preparados para volverse adultos y obtener lo mejor de esta fase de su vida para que van a pasar la mayoría de su vida como adultos entonces cuando nosotros pensamos cómo será el futuro para las personas autistas es importante tener bien claro esto para saber cuál es nuestro objetivo entonces cuando nosotros pensamos sobre neurodiversidad nosotros pensamos sobre los objetivos que no es apenas tener un niño o un adulto típico que sea alguien más en la en la multitud o alguien que necesita ayuda o soporte el objetivo es tener una persona adulta que sea feliz alguien que tenga una buena vida y nosotros debemos enfocar en eso las personas que están a cargo de ayudar en esta vida las cosas que hacen que componen una buena vida para cualquier persona esto debemos enfocar y yo creo que esto puede ser una idea revolucionaria porque normalmente cuando nosotros pensamos en autismo nosotros pensamos en las habilidades sociales si puede ir a la escuela si puede ir a la secundaria a la primaria todos estos tipos de cosas y esto no es realmente lo que importa nosotros no es lo que hace con que una persona sea feliz o no nosotros debemos pensar qué es lo que significa tener una linda vida para esta persona y acerco que esta persona ayudar a esta persona para que pueda alcanzar este objetivo comprender su discapacidad es la clave para poder navegar en todo eso de manera exitosa entonces para poder obtener una buena vida para poder obtener poder sobre su vida nosotros debemos comprender identificar qué es importante nosotros debemos saber y comprender la discapacidad yo creo que puede ser bastante sorprendente para muchos padres porque cuando la sociedad habla de discapacidad va a decir que la discapacidad va a definir a una persona con eso ustedes pueden hacer algo no puede hacer todo entonces la persona tiene autismo no puede hacer nada pero en realidad al ver leer estas cosas no cambia la manera como la discapacidad funciona por ejemplo yo soy una persona que puede hablar por supuesto pero hablar es algo que me cuesta mucho lleva tiempo y energía mental no es algo que yo pueda hacer de manera fácil o tanto cuanto a mí me gustaría o de la manera fácil como es para muchas personas entonces esto me lleva mucha energía entonces yo necesito comprender lo que necesito hablar yo necesito pensar y cuidar de mí misma para poder hablar hablar muy bien para que las personas comprendan entonces si ustedes viven mi vida ustedes van a ver que una persona con discapacidad no cambia eso si yo tuviese otras cosas yo no podría hacer lo que estoy haciendo entonces yo puedo enfermarme puedo hacer otras cosas comprender la discapacidad no quiere decir que ustedes comprendan que es lo que necesitan saber pero ustedes deben comprender que es la discapacidad y que esto significa para usted que usted puede hacer que usted no puede hacer que usted puede ser ayudado y como esto puede ser hecho entonces usted necesita pensar cómo usted se siente sobre eso y esto puede ser un proceso muy emocional descubrir cómo su cerebro funciona y cómo funciona para otras personas el tipo de soporte que puede tener entonces nosotros debemos pasar sobre todos estos sentimientos y puede ser mucho mejor en pensar sobre el apoyo que nosotros podemos obtener de nuestra familia antes que nosotros caigamos en el mundo entonces hay muchas cosas que nosotros debemos pensar entonces debemos encorajar a las personas para que piensen esto presionar a nosotros para poder tener una buena vida como adultos y muchas veces en una de estas vamos a tener pasar por un proceso de burnout entonces debemos pensar nosotros no podemos hacer todo nosotros no podemos hacer nada y la realidad es que puede ser un poco entre estas dos cosas usted puede hacer algo puede hacer algo dar algún tipo de soporte y comprender la discapacidad de cosas específicas por las cuales nosotros luchamos con ellas todos los días entonces si tenemos más éxito esto va a tener va a ser mucho mejor entonces nosotros debemos entonces comprender por ejemplo Bob tiene problemas sensoriales muy fuertes entonces él no puede por ejemplo caminar en el supermercado sin estar preparado pero si uno sabe si él sabe esto si sabe si escucha música en sus auriculares por ejemplo esto lo va a calmar y él puede pensar y decir bueno yo voy a ver cómo es este supermercado yo puedo hacer eso escuchando su música en sus auriculares auriculares que van a calmarlo entonces debemos aplicar eso para cada uno cada aspecto de su vida cada parte de su vida cómo es mi discapacidad y cuáles son las cosas que son más fáciles para mí cuáles son las cosas que son muy desafiadoras que son un reto para mí todo el tiempo entonces cuanto más específico nosotros tenemos eso mucho más fácil va a ser para proporcionar el soporte para Bob por ejemplo vamos a pasar al próximo diapositivo ya hablamos lo suficiente del anterior entonces ¿por qué es importante? usted puede hacer una autodefensa para realmente comprender su discapacidad y comprender sus necesidades esto es necesario comprender la discapacidad no es una limitación le va a dar información y le va a dar las herramientas que usted necesita muchas veces nosotros pensamos sobre no y no nos damos cuenta sobre el impacto que esto va a tener en las vidas de las personas una vez que ellos tienen una palabra ellos van a van a lograr identificar y van a identificar exactamente el tipo de ayuda que ellos necesitan pero necesitan comprender esta ayuda entonces cuando nosotros trabajamos con discapacidad nosotros pasamos mucho tiempo de las palabras para saber si ella funciona para la persona si nosotros no conocemos la discapacidad si no tenemos la confianza suficiente y saber el soporte que nosotros ayudamos nosotros vamos a decir qué tipo de personas nosotros vamos a necesitar entonces va a ser mucho más fácil no viese identificado la discapacidad de las necesidades pero debemos comprender las necesidades nosotros tenemos mucho más enfoco y todo va a ser mucho más fácil próxima diapositiva entonces todo eso nos lleva acá a la autodefensa entonces podemos ver acá sobre hablar sobre por uno mismo y obtener la opinión sobre estar responsable sobre uno mismo esto es distinto para cada una de las personas y puede llevar mucho tiempo entonces es clave que nosotros tengamos las cosas y ver el tipo de personas talentosas que nosotros tenemos próxima diapositiva nosotros vamos a tener discapacidad por toda la vida no es algo que tenemos y va a pasar entonces es algo que puede cambiar a lo largo de la vida pero nosotros vamos a tener eso por toda nuestra vida y como niños discapacitados nosotros tenemos un pensamiento sistemático que nos ocurre siempre entonces nosotros tenemos las interacciones sociales que nosotros tenemos que podemos tener en la en la cantina en una reunión familiar de todas las experiencias que son distintas para otras personas y para nosotros son las más distintas las personas no van a comprender es mucho mucho más fácil de absorber todo eso aunque nos no tengamos un soporte familiar que es increíblemente necesario entonces nosotros aunque no tengamos niños con muchas capacidades desarrolladas nosotros podemos ayudar con nombres y cosas porque si nos importa nosotros tenemos el poder de ayudar a estos niños en nuestra percepción y la manera como nosotros vemos las cosas y esto importa y esto es muchísimo importante es una de las cosas más importantes esta habilidad de poder ayudar a los autistas para poder transferir para ellos la manera como nosotros percibimos las cosas entonces acá sí la autodefensa es el futuro puede mostrarnos el futuro acá tenemos una foto estas son tres personas jóvenes con desorden de desarrollo intelectual entonces tenemos a nuestra niña que ya fue a college ella hoy trabaja en DC también tenemos a la niña del medio que también ha ido al college entonces todas ellas están en un buen camino teniendo sus vidas estas tres personas están viviendo sus vidas ellas están viviendo vidas que no era una vida un tipo de vida pensada 20 años atrás entonces cuando ellas nacieron dijeron ah bueno tenemos que estudiar esta síndrome pero no esto ya no existe más y la práctica es que ellos pueden sí hacer las cosas que necesitan para hacer con que su vida funcione yo no sé cuál será el futuro para estas niñas pero yo no puedo prometer que ella va a seguir en la Casa Blanca pero yo sí sé que nadie le va a quitar eso que yo también sé que nadie sabe qué es cuáles son los límites entonces autodefensa es la clave para sus niños cuando él dice yo es lo que quiero para mi futuro es lo que quiero para mi vida y esto es lo que yo necesito para poder lograr eso próxima diapositiva entonces hay muchas muchas cosas sobre la autodefensa y yo voy a tomar acá yo hice un listado sobre cosas más amplias que podemos hablar para darles una idea próxima diapositiva por favor entonces hay muchas cosas para hablar sobre la autodefensa les pido disculpas si estoy hablando mucho pero la primera cosa para la defensa formal y nosotros debemos creer que nosotros asumimos lo que nosotros necesitamos para la una vocación una defensa formal sobre lo que estoy haciendo ahora estoy haciendo ahora en este momento una presentación para ustedes yo estoy haciendo una defensa para el nombre de la comunidad no para una persona o cuando estoy atestiguando en un congreso trabajando yo estoy hablando para nosotros bastante es impresionante pero este es apenas un pequeño porcentaje de todas las cosas la defensa formal no es para cualquier persona nosotros no logramos hacer eso las personas piensan que no podemos hacer eso en todos los lugares pero nosotros podemos hacer eso en los locales bastante formales ya este tipo de defensoría es bastante visible no es necesario por ejemplo hacer algo más formal tenemos también la autodeterminación es algo que nuevamente todas las personas pueden hacer eso cuando nosotros vimos la defensoría formal uno de los objetivos qué es lo que quiero hacer cuál es el objetivo de mi vida cuánto tiempo quiero pasar haciendo eso tal vez podemos pensar lo que quiero hacer con mis padres si voy a seguir viviendo con mis padres si voy a cambiarme para mi lugar entonces pensar por uno mismo esta es la autodeterminación yo creo que esto esto también es una de las cosas que nosotros una de las cosas que nosotros debemos lograr dar todo el apoyo pero nuevamente es un paneo general de toda la situación próxima diapositiva yo creo que una de las autodefensas más comunes es tomar sus propias decisiones las preferencias en sus vidas y comunicar sobre las necesidades que uno tiene que es lo que uno quiere y yo veo que esto funciona nosotros llamamos esto de huevos para el desayuno porque son cosas que nosotros experimentamos entonces nosotros debemos hacer la defensoría de todo eso las personas hacen millares de opciones de elecciones todos los días entonces este tipo de defensoría nos ayuda a ver que este tipo de autodefensa puede funcionar puede ser aburrido pero es algo necesario entonces esto acá es mucho más fácil próxima no la próxima categoría que nosotros vemos de la autodefensa es aprender a decir no es un comportamiento un poco desafiador es un reto para los educadores o para los padres como personas pero qué tipo de código nosotros estamos poniendo en un niño esto es advocación no necesariamente es la manera más práctica y disfrutable de enseñar a una persona pero tenemos que enseñar a ellos a decir no y esto puede ser un poco aburrido sabemos aunque sea un poco aburrido y a veces no muy seguro es una de las habilidades más importantes para una persona con discapacidad es la habilidad de decir no entonces nosotros tenemos si ustedes yo les digo el número de la tasa de personas con discapacidades intelectuales que sufren abusos es algo increíble que ustedes no van a creer los números son muy muy altos entonces es muy importante que nosotros podamos mantenerlos seguros y esto es muy importante porque sus voces son importantes sus voces importan y nosotros debemos hacer con que la autodefensa sea cada vez es algo mucho más donante que ellos sepan expresar eso nosotros queremos no queremos tirar a esta persona en una silla y nada más nosotros queremos ayudar a esta persona para que puedan desarrollarse comunicarse de una manera eficiente entonces debemos tener este marco para evitar momentos muy frustrantes cuando ellos intentan hacer su autodefensa entonces tenemos que ayudar a estas personas a construir estas capacidades entonces hay cosas que no son autodefensa muchas veces nosotros hablamos sobre autodefensa cuando nosotros hablamos sobre las capacidades en los programas que nosotros estamos trabajando en un programa con adolescentes y esto puede ser defensas y nosotros debemos hacer buenas elecciones entonces una manera de hacer elecciones es una buena parte del crecimiento pero la autodefensa también tiene sus malas elecciones nosotros debemos aprender sobre estas elecciones y las experiencias si ustedes están en personas nosotros desde lo que nosotros preguntamos cuando nosotros hacemos malas elecciones para poder descubrir las cosas importantes las cosas que realmente son importantes y las experiencias importantes en sus vidas entonces todos van a levantar las manos y decir sí me gustaría cada niña necesita y merece la oportunidad para poder decir qué es lo que quiere obviamente es algo bastante complicado para las personas que necesitan aprender cómo hacer buenas elecciones entonces la autodefensa es algo no es algo lineal es algo no es algo que tiene comienzo y final entonces hay distintas maneras de autodefensa que nosotros podemos hablar entonces nosotros siempre vamos a aprender muchas veces nosotros podemos construir habilidades para fortalecer cada uno pero muchas veces puede ser algo difícil especialmente cuando nosotros pensamos en esta en este panorama en esta foto de hacer las elecciones y tomar las decisiones en el momento está bien ustedes no tienen que ser buenos en todas las cosas a mí no me gustan las personas que son buenas en todo lo que hacen entonces nosotros no es una cuestión de ver cuán bueno uno es o no este es un marco que nosotros vemos normalmente que las personas intentan ser buenas en todo pero es una manera de mantener a los niños saludables entonces acá en esta diapositiva es pasarle a la idea de que ustedes cuando están en casa también deben tener la capacidad de tomar sus propias elecciones es un proceso por supuesto y es una manera de poder ayudar a las personas a crecer entonces rápidamente como nosotros podemos ayudarlos hacer eso yo creo que las personas muchas veces piensan que nosotros necesitan hacer algo necesitan pensar sobre cómo lograr ser personas comunes para otras personas para ser inaceptados entonces esto no es verdad próxima entonces la autodefensa es para todos nosotros para hacer la autodefensa necesitan dos cosas ser independiente con su cuerpo y necesitan tener las preferencias entonces si uno tiene estas dos cosas nosotros sabemos que ustedes van a hacer estos movimientos y esto sobre todo el sistema para poder ayudar a ustedes a hacer sus elecciones realmente no es algo para alguien con discapacidad que pueda esperar que ellos puedan hacer su propia autodefensa entonces nosotros vamos a ver si nosotros llegamos allí pero si ustedes tienen conciencia si ustedes ven que pueden seguir adelante con más cosas entonces estas son cosas que nosotros podemos aplicar próxima diapositiva entonces acá está diciendo exactamente lo mismo que autodefensa no es para todos todo el tiempo entonces por el restante de esta presentación yo voy a hablar sobre distintas maneras para poder apoyar la autodefensa en su niño de una manera más práctica y esto le va a ayudar a desarrollar las habilidades críticas de la autodefensa que ella necesita entonces nosotros debemos ver esto en las próximas diapositivas acá tenemos vemos que la autodefensa es una práctica algunas veces todos los días nosotros tenemos centenas de oportunidades para poder practicar la autodefensa está bien ustedes no deben hacer esto perfectamente probablemente no quiere decir que tienen que hacer algo ahora o mañana es algo que tiene que practicar y su niño también debe estar incluido en la práctica para ayudarlos ellos también deben seguir practicando no hay nadie que puede hacer eso perfectamente su niño puede sentir eso y ustedes pueden practicar una cosa de cada vez está bien entonces ahora nosotros tenemos algunas otras cosas ustedes deben preguntarse si su niño tiene acceso a una comunicación ustedes deben indicar si sí o no ustedes deben indicar cuáles son las cosas tangibles para poder mostrar todas las maneras sobre cómo nosotros estamos pensando y la mejor manera de poder crear todos estos mostrar qué es lo que ellos saben mostrar qué es lo importante entonces una vez que nuestros niños hablen eso va a ser necesario que nosotros tengamos y podamos hacer esta comunidad hay muchas comunidades de personas que hablan pero pero el hablar es muy agotador para ellos entonces si su niño no tiene acceso a este tipo de método más robusto yo sé que esto fue hecho en el pasado pero nosotros tenemos una obligación legal de poder y debemos ayudar a su niño para que pueda acceder a esta comunicación ustedes deben garantizar que existe el tiempo para la comunicación para que ellos puedan expresar así mismo para así las otras personas van a comprender entonces ustedes deben tener los ojos bien puestos a eso primariamente aún antes de que su niño pudiese decir frases completas ellos deberían o podrían tener aún cosas para poder intentar entonces ustedes deben establecer un plan y todas las cosas que ustedes pueden hacer y ustedes deben pensar que su niño tiene la oportunidad de hacer estas elecciones como cualquier otro niño tiene cómo ustedes van a expandir y pasar el tiempo de las cosas más significativas para su hijo cómo van a explicar eso a ellos cómo van a transmitir todo eso para ellos cómo eso va a ser hecho con las elecciones que ellos pueden hacer y son capaces de hacer entonces todo eso nosotros debemos pensarlo entonces nosotros debemos pensar si eso es un poco más eso nos va a llevar un poco más de tiempo para saber si el niño para saber cuál es el comportamiento del niño esta es una manera que nosotros podemos hacer la autodefensa para ellos también para ellos mismos para que puedan aprender está todo bien entonces nuevamente la idea es de que nosotros podamos enseñar tengamos una metodología para poder ayudar a nuestros niños para poder descubrir cuál es el comportamiento que ellos me están comunicando cómo puedo ayudar a mis niños para que ellos puedan comunicarse también con las otras personas aunque esto no sea muy placentero nosotros debemos defender el tiempo para nuestros niños yo creo que seríamos mucho más exitosos y esto sería una manera más exitosa y mejor para poder practicar con los niños en nuestra casa ¿cómo puedo ayudar a los niños a los autodidactivos más efectivamente? Entonces hay muchos niños autistas que ustedes conocen y que hacen muchos tipos de terapias y estas terapias pueden darles bastante soporte y ustedes deben tener mucho cuidado sobre las terapias individuales sobre el terapista que ellos tienen y ustedes deben pensar también sobre quién les está proveyendo la terapia y cuáles son los objetivos este objetivo va a ayudar a su hijo para que él sea más determinado o este objetivo no va a agregar nada a su hijo entonces nosotros debemos saber si ellos tendrán la capacidad de poder direccionar las cosas que ellos quieren entonces debemos analizar este tipo de cosas nuevamente el objetivo no necesariamente es tener una persona que pueda tener este proceso para personas estas cuestiones neurológicas nosotros sabemos que las terapias son confidantes pero personas que pueden hacer con que ellos puedan hacer cosas que no podían hacer antes ustedes deben preguntar a sí mismos y a los terapeutas cómo ellos van a lograr eso entonces son cosas que nosotros debemos pensar cuáles son las reglas de terapias por ejemplo las experiencias de terapia ocupacional pueden ser de mucha ayuda para que ellos aprendan a conocer a sus cuerpos y también pueden ser experiencias que pueden brindarles experiencias muy buenas no hay una respuesta fácil pero ustedes deben prestar mucha atención sobre qué es lo que está sucediendo en la terapia deben mirar hacia las experiencias y a los objetivos y cuáles son los mensajes que sus hijos están recibiendo si ustedes se acuerdan de la regla de oro entonces nosotros debemos poner atención sobre qué es lo que estoy haciendo si estoy confortable con eso esta es la pregunta que nosotros debemos hacer y es la pregunta que el niño también debe hacerse y esto va a ser siempre será algo muy bueno de cuestionarse a uno mismo acá tengo la diapositiva que necesitaba entonces hay muchas cosas cuando nosotros pensamos sobre neurodiversidad eso no quiere decir que nosotros debemos presumir que nuestros hijos son expertos presumir la competencia para presumir es pensar que nosotros estamos proporcionando el soporte correcto de que todos pueden aprender crecer y hacer aún más nosotros sabemos que todos son una persona con pensamientos y sentimientos entonces nosotros debemos garantizar que la terapia ellos están recibiendo todo el cuidado para que ellos puedan desarrollar las capacidades y tener los objetivos para que ellos puedan comprender para que todas las personas puedan comprender sus necesidades y esto ayuda mucho cuando nosotros pensamos en las personas con discapacidades especialmente aquellos que no tienen la capacidad de comunicarse nosotros debemos saber qué es realmente lo que ellos saben qué es lo que no saben porque va a ser mucho más fácil de que nosotros asumamos cosas que ellos no saben que ellos no tienen pensamientos complejos entonces es un poco más sobre el pensamiento para poder obtener esta comprensión sobre todo para saber si esta persona realmente no está comprendiendo entonces la cosa más peligrosa de esto es si nosotros creemos entonces ustedes van a exponer a sus hijos más a las cosas que son más desafiadoras para que ellos puedan aprender a tratar lidiar con todas estas cosas buscando siempre oportunidades entonces debemos tener cuidado y si ustedes están equivocados ustedes fueron más amplios si ustedes suponen que nosotros que su hijo no tiene la capacidad de aprender o comprender cosas y ustedes entonces van a tener que exponerlos a personas que puedan desafiarlos un poco más y promover un poco más de la de sus capacidades y desarrollar y si ustedes están equivocados vamos a presumir que ustedes están equivocados entonces ustedes van a haber alcanzado las cosas de una manera muy desagradable y no van a saber si ellos tienen la capacidad pero cuando ustedes están seguros aún cuando ustedes tienen cosas negativas para decir hay cosas negativas para decir independientemente de cualquier cosa todas las personas pueden aprender todas las personas pueden aprender aún más y todas las personas tienen pensamientos y sentimientos entonces cuando nosotros tenemos este tipo de abordaje todo se hace mucho más fácil para que nosotros les demos más oportunidades para sus vidas entonces son hechos de la terapia para que ellos tengan este tipo de ideas sobre y nosotros también próxima diapositiva entonces en esta próxima diapositiva nosotros podemos ver que hay hay mucho aprendizaje sobre todas las cosas que nosotros debemos aprender sobre cómo pensar cómo yo pienso sobre la cuestión médica cómo yo pienso sobre las cuestiones de hacer elecciones y cómo pienso sobre las cuestiones de mis objetivos y las cosas que yo debo hacer entonces hay distintas maneras de enseñar esta habilidad la más simple es hacer un modelo un modelaje de que tenga las los pensamientos por uno mismo y practicar esto uno y otra vez entonces su niño puede aprender a desarrollar esta práctica en su cerebro sus músculos esto no va a ser fácil puede llevar 10 20 años para que su niño pueda aprender debo parar no debo parar es lo que uno va a pensar pero este es el trabajo y esto lo hacemos para todos es de esta persona a la que estoy enamorada que estoy saliendo debo salir con esta persona entonces nosotros el pensar nos ayuda muchísimo a hacer elecciones en nuestra vida y con nuestros hijos no es distinto entonces una gran manera de practicar esto es una reunión de IEP esto puede ser un poco asustador para los padres de traer a sus hijos para una reunión de IEP hay muchos recursos allí hay muchos recursos sobre cómo puede trabajar con niños con discapacidades discapacidades más complejas que tal vez que su hijo tiene desafortunadamente no tenga tiempo para mostrarles todo pero la clave es empezar entonces puede ser que nosotros desde la escuela elementaria nosotros debemos llevar a la reunión de IEP esto puede llevar 10 minutos y nosotros vamos a tener el puntaje y así vamos pero estas reuniones son llevadas muy en serio entonces van a hablar cada año nosotros obtenemos más y más prácticas vamos a aprender más y más cosas y se va volviendo cada vez más y más fácil hasta que ellos lleguen al high school para el equipo para poder y cuando nosotros terminamos este tipo de reunión qué es lo que les ayuda qué es lo que es más difícil para ellas cuáles son las necesidades ese es el resultado de una reunión de IEP y también es un recuerdo muy fuerte cuando ustedes están en una reunión de IEP es una reunión real sobre una persona real y ustedes deben encorajar a todas las personas del staff del equipo de trabajo y ellos van a decir y preguntar todas las cosas en aquella sala ellos deben tal vez intentar hacer esta comunicación en otra manera como los niños hacen la transición entre niños y adultos nosotros vemos este tipo de dinámica cuando porque muchas veces los que no hablan necesitan más ayuda no hicieron la transición de manera rápida les fueron dadas muchas responsabilidades y muchas oportunidades para poder hacer sus elecciones como otros adolescentes no porque ellos están pensando conscientemente simplemente sucede pero por supuesto si ustedes necesitan más tiempo para hacer eso ustedes necesitan aún más práctica en hacer elecciones necesitan más práctica para las responsabilidades más práctica para la autodefensoría pero nosotros realmente debemos pensar sobre las maneras como nosotros podemos incrementar estas elecciones las responsabilidades no como decir todo bien sos un adolescente estás a cargo de tu vida a partir de este momento nosotros debemos mirar hacia nuestros adolescentes y ver cuáles son las capacidades que ellos tienen cuáles son las maneras como nosotros podemos ayudarlos a practicar cuáles son las oportunidades que los otros adolescentes les presentan para ayudarlos también y nuevamente esto significa que ellos van a hacer malas elecciones ellos van a hacer malas elecciones van a cometer errores pero debemos tener la capacidad y deben ser capaces de practicar y hacer las elecciones que pueden fortalecerlos esto va a ser muy bueno para que ellos puedan hacer la transición de niños a adultos y van a poder hacer su autodefensa y eso va a depender del nivel que ellos van a tener entonces son casi ya estamos casi terminando nuestro tiempo son casi las ocho pero nosotros sí debemos mantener nuestras atenciones en la autodefensa para nuestros niños y que acerco que ellos pueden yo sé que hay muchas cosas porque muchas familias pasan por eso porque los niños no se sienten adultos muchas cosas suceden lo que trato de hacer es intentar a las familias para saber que aunque sus niños estén en la preescuela ellos van a escuchar las las tarjetas que les ponen ellos siempre van a tener ellos van a escuchar que ellos son niños malos y esto es muy malo de escuchar pero una vez que ustedes tengan reciban estas informaciones va a ser muy difícil y es muy difícil para ustedes lidiar con todas estas cosas y no quieren que su hijo se sienten labial o limitado en cualquier manera entonces sus niños merecen una mejor sobre todo eso que está sucediendo ellos merecen todo lo que nosotros escuchamos sobre las personas autistas nosotros escuchamos que ellos son jóvenes y van a ser siempre así sus hijos saben que algo está sucediendo hay muchísimos otros recursos que nosotros hemos obtenido desde los últimos años cinco años ustedes deben abrir la conversación para saber si sus hijos no están comprendiendo absolutamente nada puede que sí puede que no y ustedes van a tener que volver a esto a lo largo de los años está bien ustedes van a tener que repetir esta conversación pero ustedes deben presentar esta idea lo más temprano posible porque deben explicarles que todas las personas son buenas haciendo una cosa o no son tan buenas haciendo otras cosas y hay personas que no logran hacer muchas cosas el nombre para ese es autismo entonces nosotros debemos pensar es muy difícil defender una discapacidad si ustedes no comprenden qué es la discapacidad si no les fue dicho qué es lo que está sucediendo entonces cuánto antes ustedes tengan esta conversación mejor y si ustedes tienen esto en en una parte mejor es algo muy transformativo es algo que fortalece mucho a las personas entonces otro beneficio de decir hablar con sus hijos autistas es que hay una comunidad autista que puede darle todo el soporte a las personas que tienen hijos autistas ellos pueden reunirse con adultos que han hecho un tipo de trabajo específico entonces ellos pueden mostrar las distintas cosas que son posibles para ellos entonces nuestra sociedad no ha dicho contado muchas historias sobre el lado bueno de la vida pero nosotros necesitamos soporte nosotros sabemos que la comunidad autista necesita conocer nuevas historias y esto los ayuda increíblemente entonces les voy a dar un ejemplo bastante rápido sobre eso cuando yo era una adolescente mi mamá realmente quería le gustaba un 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 programa que se llamaba Monk entonces pero yo sabía que que cuando empezaba el OCD yo y mi hermano que también es autista entonces Monk tenía una parte específica y esto significaba que cuando yo me gradué en high school era muy obvio que yo iba a empezar a necesitar más apoyo de lo que mis padres habían identificado y yo estaba muy asustada y ellos estaban asustados porque ellos tuvieron un ejemplo de que había muchas otras personas como yo que necesitaban soporte para tener una buena vida y aunque aquello fuera un personaje de TV pero ellos pudieron perceber que hay una comunidad que necesita y que puede darles apoyo que puede lidiar con estas cosas hacer con que las cosas sean mucho más fácil cuando nosotros vemos ejemplos de otras personas que están pasando por la misma cosa por la misma situación entonces una vez más nuevamente todo significa todo todo lo que nosotros estamos hablando puede que no se apliquen a todas las personas no hay nada sobre la importancia de la aceptación o del apoyo inclusión autodefensa derechos civiles yo sé que estoy hablando muchísimo pero pero todo esto es la clave y es algo que nosotros debemos mantener en nuestras mentes como comunidades entonces para recordarle yo hablé muchas cosas entonces entonces discapacidad no es una mala palabra nosotros debemos eliminar esta idea ustedes identifican que alguien tiene discapacidad deben abrazar y no debe alejarse de eso debe abrazar y ayudar a sus hijos a encontrar su fuerza y esto es todo lo que tengo para ustedes esta noche muchísimas gracias Julia muchas gracias siempre un placer escucharte aunque yo no pueda verte personalmente pero es siempre increíble yo sé que nosotros tenemos acá algunas preguntas entonces yo voy a empezar con la pregunta de alguien que hizo un comentario que está 100% de acuerdo con la filosofía de Asan como padre y una persona que practica pero yo sé que hay una gran diferencia entre el lenguaje necesitario para los DDA y SSI y la educación especial para obtener más dinero y servicios para nuestros niños y ella sigue de todas las aplicaciones informes como nosotros podemos reconciliar todo eso yo creo que es algo bastante difícil cuando las personas están pidiendo las solicitando a las autoridades que puedan hacer a utilizar las aplicaciones es muy difícil pero yo sé que los padres pueden se sentir muy muy mal cuando ellos tienen que lidiar con todo eso cada año el paneo general que nosotros debemos hacer es pensar mucho sobre pensar sobre aquellos que si las personas que hacen las legislaciones las leyes ellos si ellos están recibiendo mucho dinero para eso para hacer las aplicaciones y no lo están haciendo y esto es una cuestión muy grande las personas que están intentando hacer eso o han intentado hacer eso antes de mí han luchado mucho y yo creo que nosotros vamos a tener que mirar hacia eso por mucho tiempo yo creo que nosotros debemos navegar en esta situación no creo que nadie esté haciendo cosas malas cuando ellos no logran conceder una aplicación pero creo que nosotros sí merecemos algo mejor y desafortunadamente esto lleva mucho tiempo para cambiar el sistema gracias ¿tenés alguna indicación para hacer una diferenciación entre un sistema de autismo y este work avoidance sí es difícil hablar de una manera general sobre eso sin conocer a un niño específico para saber qué es lo que está sucediendo pero yo creo que por mucho tiempo los niños autistas van a tener que o van a parecer que están haciendo este evitando este trabajo y yo creo que el abordaje que nosotros estamos haciendo si es autismo o si se está se rehúsa a hacer algo entonces algunas veces nosotros no podemos arreglar este hecho de que yo creo que sí los niños autistas pueden hacer cosas muy divertidas todos los días no siempre en la escuela entonces es algo que vale la pena nosotros intentarnos hacer para ver si es autismo y qué es lo que yo puedo modificar qué es lo que podemos hacer mejor entonces yo sé que es una información bastante genérica pero está bien ¿has sentido? nosotros tenemos alguna pregunta mencionaste que las etiquetas funcionales son antiéticas para la neurodiversidad yo creo yo creo que un hombre joven que es identificado como autista también se llama así mismo como autofunción y él específicamente quiere encontrar un grupo social que sea similar a la función alta función para autistas adultos ¿cómo yo puedo encontrar esto? bueno definitivamente eso es algo que sucede yo creo que muchas de las personas autistas especialmente las personas que que son diagnosticados jóvenes y ellos tienen que hacer una verificación específica esto es algo muy ellos quieren identificar un grupo para que ellos sean parte de este grupo o que son diagnosticados de una manera muy tardía y creo que en estos dos grupos deben estar en distintos lugares cuando ellos utilizan estas etiquetas de funcionalidad nuestra sociedad no es muy gentil con las personas y especialmente no es gentil con las personas que tienen las discapacidades más obvias entonces muchas veces las personas piensan que están manteniendo los seguros o especialmente protegidas de las otras personas pero no debe ser así me encanta tu gentileza y tu conocimiento yo soy autista y esto ayuda bastante cuando yo estaba en la escuela yo empezaba a ver las cosas que estaban sucediendo de las personas que son autistas y este es el tipo de cosas que puede suceder y yo empecé a pensar que esto es una cosa buena para nosotros pero a pesar de las cosas que sucedían eran importantes para mí entonces al mismo momento que yo estaba internada para obtener la educación necesaria yo sé que esto es lo importante también yo estaba con mis amigos y todos mis colegas pero al mismo tiempo yo creía que era todo un poco raro para poder lidiar con todo eso en la escuela y con los maestros pero por algunos años pasados algunos años yo pude graduarme entonces yo estaba trabajando con los estudiantes que también tenían estas cuestiones y tenían estas discapacidades intelectuales con dificultades para hablar entonces realmente yo me di cuenta de que debido a todo eso yo tenía buenos momentos con mis amigos porque ellos tenían las mismas cosas que yo éramos iguales entonces en el comienzo yo tenía un poco de miedo de ellos y estos niños eran tratados de manera muy distinta también y ellos eran tratados de manera a sus etiquetas si podían hablar o no ni cómo y yo empecé a observar cómo ellos se han tratado por muchos años probablemente usted no va a ser súper en todas las cosas y todos los problemas que nosotros tenemos y después nosotros somos tratados distintos entonces todo eso va a depender del tipo de experiencia entonces los maestros trabajan mucho con eso eso fue muy importante para mí y luego al mismo tiempo empecé internando y eso realmente me hace pensar si esto es una buena solución si nosotros podemos hacer eso para mantenerlos conectados o no y nosotros debemos hacer eso por una razón específica y yo empecé a ir a la escuela de mi vecindario entonces yo vi que muchas cosas sucedían al mismo tiempo y nosotros tuvimos que cambiarnos y seguir adelante con todo eso nosotros tenemos una pregunta es alguien que tiene un hijo de 25 años y ella tenía miedo de que él no fuese aceptado como autismo la familia aceptó y el abrazó pero él no aceptó pero él ha tenido una mala sesión con los colegas de trabajo y todo eso él no lo acepta esto es algo que nosotros vemos por mucho tiempo y es algo muy difícil para una persona porque generalmente lo que sucede es cuando la persona tiene este este soporte de la la gente de afuera pero no de la familia sería mejor porque sería algo típico pero nosotros no podemos estimar cómo esto va a ser para la otra persona entonces especialmente si nosotros pensamos esto puede ser muy difícil cuando nosotros para una persona abrazar este diagnóstico personalmente hablando yo creo que las cosas pueden pueden ser nosotros podemos ser más difícil nosotros podemos encontrar buenos ejemplos de personas que han descubierto que tienen autismo y lo han visto de una manera distinta también hay personas que pueden hablar sobre sus sentimientos algunas veces como yo he visto situaciones en donde las personas y personas que dijeron está bien y tuvieron problemas por tres años yo creo que puede ser puede romper nuestros corazones pero tener una mala recepción a veces puede ser bueno para la persona pero especialmente para cuando la persona esto es una cosa cuando es un niño pero cuando es un adulto y teniendo una vida adulta y tener la vida tocada por una cosa así puede ser difícil y uno debe empezar nuevamente entonces yo creo que seguramente esta persona va a tener necesita mejor ayuda necesita aconsejamiento creo que va a ser bastante útil y también puede ser útil para la persona sobre tener toda la información disponible mostrar la curiosidad sobre cómo puede ser aplicada en esta persona aunque no exista un grupo de soporte disponible pero acá tenemos un grupo de soporte que puede ayudar bastante donde las personas las personas hablan sobre sus experiencias y todas las cuestiones relacionadas a esto pero yo creo que desafortunadamente tener una persona necesitamos dar un espacio para esta persona porque es algo muy personal y para que la persona pueda llegar hasta esa conclusión es un camino difícil yo voy a apagar mi cámara necesito limpiar mi nariz un momentito nosotros tenemos una pregunta de algunas personas y que algunas personas han preguntado sobre cuáles son los recursos para los niños y para los padres para encontrar una comunidad para encontrar la comunidad para mi hijo y a un par de colegas que pueden ayudar a la autodefensa para poder seguir con una discusión como esta para poder desarrollar y que la persona pueda beneficiarse con este tipo de discusión perdón pero necesito realmente algunas reuniones acá que yo sé que son necesarias las reuniones que nosotros podemos tener yo sé que dice existe un un GW que puede ayudar para las personas autistas greater Washington yo creo que ellos han cambiado el nombre porque nadie sabía qué es lo que significa ellos pueden indicarle mejor sobre las cuestiones locales yo recomendaría que ustedes le preguntasen a Xmind después de este webinar yo sé que hay algunas algunas sociedades de artesanos locales artesanos locales que puede ayudar también con estos grupos de autodefensa está en el en el chat el link entonces nosotros vemos podemos obtener más visibilidad entonces miembros de la familia están más interesados en las políticas y los cambios hay otras cosas también toneladas de cosas también que pueden ver ahí están todos los links en el chat nosotros tenemos alguien que dijo que autismo es una condición prohibida ¿qué es lo que esta persona puede hacer para alcanzar su sueño o que quiere seguir su carrera las cosas tienen que cambiar mucho yo no conozco ningún grupo que esté organizado específicamente sobre eso pero yo probablemente puede hacer si ustedes quieren trabajar con un grupo de adolescentes es una buena es una buena cuestión para llevarnos a nuestros congresistas para ayudarnos con esto es el tipo de cosas que nuestros congresistas se sienten muy intimidados especialmente cuando ellos tienen una conexión personal con los niños que están vinculados a sus sueños entonces yo tengo una persona que nos puede ayudar en todo este proceso su hijo no está solo desafortunadamente en esto ¿dónde y cómo yo puedo tener entrenamiento para la autodefensa de mi hijo? es una buena pregunta yo sé yo creo que Ex-Mind puede ayudar en eso hay también muchos grupos en DC Maryland ya grupos existentes específicamente que ayudan a los padres para aprender sobre sus derechos yo soy más familiar estoy más familiarizada con los grupos de DC entonces ustedes pueden obtener en donde ustedes pueden obtener informaciones hay organizaciones nacionales que proporcionan el soporte también en las locales pero todos tienen hay muchas de ellas y ellos pueden proveer este tipo de información también hay un programa y hay muchas otras cosas incluyendo Maryland tenemos asociaciones y también las políticas para que los padres puedan ver el histórico de la discapacidad y hay proyectos y grupos que sería bueno y nuevamente hay muchas hay muchos capítulos sobre este capítulo del autismo pero hay dificultad con los programas de entrenamiento grupos en donde las personas pueden compartir distintas ideas y sobre el apoyo para personas autistas no binarias bueno hay muchísimos hay muchísimos yo hay muchos locales en internet yo creo que Twitter también hay algunos hay muchos soportes de nuestros colegas hay muchas antologías que han puestas en el último año sobre personas y grupos de personas no binarias autistas hay una que habla sobre el espectro yo no me acuerdo pero si ustedes ven sobre autismo trans o no binario ustedes van a encontrar en Google y también hay también una network para no binarios y organizaciones para los autistas binarios personas no binarias y yo sé que es una minoría pero hay ellos tienen también ellos son muy activos en la comunidad pero hay muchos muchos canales de soporte cuáles son los buenos locales y maneras de encontrar el apoyo para los autistas para las personas jóvenes con autismo en la industria de entretenimiento y todo eso honestamente no hay buena infraestructura pero yo creo que ustedes deben buscar en Google yo creo que nosotros necesitamos eso cuando buscamos encontramos mucha cosa en este campo entonces creo que debemos buscar para poder conocer personas para ver el escenario local y también las estructuras que tienen de entretenimiento There are a lot of great anthologies that have been put out in the last few years featuring writings by autistic, non-binary, and trans people. I think one of them is called Spectrum. I don't remember the names of all of them, but if you Google like autism trans anthology or autism non-binary anthology, some stuff should come up. And then there's the Autistic Women and Non-Binary Network, and they are sort of explicitly a self-advocacy organization that exists for autistic cis women, autistic trans women, autistic non-binary people of any description. And then really any autistic person who's a gender minority has a home at AWN, and they have like a really active online community and a few local meetups, although I think not right now because of COVID. So they're another great resource to plug into. Okay. What are good places or ways to find successful autistic people in different industries who are willing to communicate or mentor younger autistic people? Our teen is super talented with computers, so thinking of the programming field. Yeah. So honestly, there's not good infrastructure to the point that I think families need where you could sort of Google like autistic tech mentor near me and find someone. Um, I think we need that. Um, I think through like what was the most effective thing to do is. Some of this does end up just sort of knowing people. So again, getting more plugged into the local self-advocacy groups in your area and the local family groups will often then have family members who fit this description. Um, I think for tech. Um, you really need a good mentoring organization. Yeah, I'm really sorry. I can't think of one off the top of my head, but I do hear that question a lot. And I think there is a need to sort of create a more organized structure for it. That's not quite what ASAN does, but someone needs to. I should think about that more. Yeah. Sorry for the unsatisfying answer. Absolutely. There's a lot of work to be done and things that can be done. So, um, so our last question, because it's almost 830. So is I work as a support professional for some of my clients choice and communication are extremely anxiety provoking. I want to learn and respect my clients choices and I don't want to put pressure on them to communicate with AAC during their personal time. How can I balance this to allow my clients to fully engage and enjoy their personal time. Yeah, this is a really great question. And I think this can be really tricky. Um, I think if you're trying to encourage someone to use AAC and they are expressing that this is not what they want to do, then they have communicated to you and we should respect that. Um, I think that there are a lot of people, and I don't know if this describes your client or not, but there are certainly a lot of people who have had some kind of AAC around them for a long time, but it's been sort of, it's been something that other people have tried to use to get them to follow instructions or answer questions as opposed to something that they feel like they can actually use to express themselves. Um, and they might be used to not having like a ton of say in their life. And so it can be really hard to change that, especially if this has happened to this person for a long time. And especially if, you know, you're supporting them in their personal free time. Um, stuff that I've seen that seems to work, I think backing off can be really helpful. Um, looking for the ways that they are communicating and are expressing opinions. So like sometimes that's a facial expression or shaking your head or going and standing next to something that they want to do, um, and being really explicit and deliberate about honoring that and seeing that as communication and making sure that other people on their team do too. Um, the other thing that can be really helpful, um, is you using AAC when you're hanging out with them. Um, I, I know a lot of AAC users, um, especially people who are sort of described as like rejecting their systems who don't like it, at least partly because like AAC is slower. It takes more time. They're not always the right words. And it's this robot voice. Um, and no one else is using it. And so if other people in their life are actually using AAC instead of their voice, to just, you know, express their thoughts and comment on their day, that can really help AAC feel like a more viable option. It's a little harder if the person's anxious about making choices. I think then you have to like be a really good detective to figure out like what are the little signals that someone is giving you. Um, and how can you structure things so that the choices they're making are like feel low key and feel easier to make so that they can build some confidence with that. Yeah. That's a really good question. That's one where like, I really wish we, um, I mean, my job involves many hours a week of policymaking, so I don't actually have time to do this, but it makes me wish for a world where I had time to like sit down with this person and their team and really like get to know them and see what's going on. We need more people who can really do that. It's a really thoughtful question. Excellent. Thank you so much, Julia. Um, we are just about done, but we're so grateful to you for participating tonight and giving us the benefits of your insights and your experience. So thank you very much for being here. Thank you. Yeah, sure thing. Um, so we invite everyone in our audience, uh, tonight to complete a quick two question evaluation of tonight's event and to answer those questions. I had a cat issue just now to get to those questions, use either the QR code on the screen or the link we should have just put in the chat and please let us know what you think about thought about this discussion. We at XMines really value your feedback. Um, also tonight's discussion was recorded in both English and Spanish. We'll be posting those recordings on our website and our YouTube channel. You should also expect an email in the next few days with links to those recordings. So thank you so much for joining us tonight. And once again, thank you to our wonderful speaker, Julia Baskin. Thank you.